muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie en el canal en esta semana especial de halloween que ya empezamos en el interior terminando little nightmares 2 y vamos a seguir hasta el día 31 con juegos de miedo concretamente hoy vamos con revel es un juego que pues se salió a principios de 2023 un juego de primera persona de terror psicológico narrativo en el que bueno pues estamos en la mente de un personaje que tenemos que ir averiguando qué va sucediendo no la verdad es que lo pusieron muy bien no no vi de qué bajo no quise ver los gameplays para que cuando llegara halloween pues me pillara de sorpresa la historia pero la verdad es que se ve que luce muy bien el juego así que ahora intentaremos hacerlo en estos dos días que tenemos antes de halloween y vamos a ver qué tal vamos a ver si nos da muchos sustos bien pues ya estamos aquí vamos al menú principal he configurado un poquito todo vale y vamos a empezar partida desde cero a ver qué a ver qué nos dice supongo que se juega con teclado este tipo de juegos yo creo que es mejor vale mirar alrededor un poco de es como un zoo hay algo ahí arriba y algo o qué claridad bueno no sé si era una prueba o qué estamos como en una estamos como una montaña rusa o algo no momento es que está muy fuerte el volumen a ver voy a bajarlo un poco porque hay a ver vale no veo nada hostia pues es como un parque de atracciones no no bueno de momento no estoy entendiendo nada pero empezamos que damos en línea ya en mi línea me duele la cabeza necesito calmar el dolor para también voy a poner los subtítulos un poco más altos vale no sé para estamos en nuestra casa ya mejor mejor para esto es azul no sé cómo levantarme no sé cómo levantarme no primero que tengo que tomar las pastillas con esto bastará se puede mirar ¿no? haz zoom con el ratón vale bien de que Marta y Doria sigan levantadas de que Marta y Doria sigan levantadas ojalá ojalá tuviesen el dinero y el tiempo para viajar da una vuelta no hay algo aquí no lo lee ¿no? ah mostrar texto vale buenos días literalmente desde Trampa, Florida estoy de vacaciones en Trampa hace un tiempazo está muy bien aquí me voy a quedar un poco más espero que estés bien posdata saluda a Walter de mi parte Henry de Marta Thompson no hay nada más muestra pistas con H ah vale por si tengo alguna vale 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 eso no no mola eso a no ser que sea muy imprescindible interactuar a ver ah espera primero falta la figura vale vamos a buscarla coge objetos con espacio y ahora vamos aquí ponemos a ver qué pasa ¿no? anda mira que bien vale es como para puzzles para poder y tipo escape rooms ¿no? vale ahí está la llave ¿por qué estaría aquí? tenemos la llave bien aquí hay un anillo ¿eh? hay algo hay un grabado ¿no? pero Marta siempre se olvida ponérselo vale es como un coleccion ah es un coleccionable esto ya está hay una nota el señor y señora Bruce Lowenton solicita en vuestro honor o esencia la boda de su hija Jennifer Leslie y Oliver Greaves hijo de el señor y señora Greaves el 20 de marzo de 1981 hostia a las 5 y media de la tarde mira el año que nací yo vale espera no sé si ahora a veces es bueno mirar atrás ¿no? ¡eh! ¡ah! importante declinamos la 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 invitación ¿eh? sí pues la declinamos vale ¿hay algo aquí? no solíamos leer un montón juntos o ahora todavía doyéramos tiempo el repartidor este de amarillo de Edgar Paul mis impresiones de este libro buena trama me gustó la relación me vi inmersa Walter le hubiese gustado el libro y pregunta para la expresión del club si fuesen a adaptar este libro el cine ¿a quién escogerías para el reparto? vale lo mismo yo siempre hay que dar la vuelta hay una nota ahí arriba pero nada bien nada por aquí nada por allá este armario no lo he mirado ¿para qué lo pienso? no sé si puede haber algo nada vale pues nos vamos una nota Martha ya se ha encargado de las cosas del circo así que a mí me toca el resto como siempre del circo nota para tareas pendientes nota para la tutoría con la profesora hacer la compra hacer la cena llegar a Dori con los deberes leer el nuevo libro sacar la basura llevar a la tutora darle a Dori el justificante entregar los platos que son como gente de circo a lo mejor como viajaban mucho se me tenían encerrado uy no se abre uy es la lámpara esta que hace esta figura hay una puerta hay una puerta ah no es algo de tuberías alguien se dejó el tocadisco puesto Dori es como que hace tiempo que no está lleno de bebidas y cosa nelson bros mi primero mi primera performance con Dori vale si si trabajaban en un circo no Marta Marta y Dori World Famous Mother Hija la que hacían un show juntas vale puedes ponerlo y quitar vale vale hace algunos latigazos el juego la verdad es que se ve bastante bien joder la casa es como grande puede que Dori esté en su cuarto uy fiesta de cumpleaños ven a celebrar con nosotros mary cumple 7 el sábado montones de tarta a Dori le ha hecho mucha ilusión que la invitase espero por desgracia no va a poder asistir porque tenemos una moción en el circo ese mismo día muchas gracias Marta Thompson la madre de Dori pobre niña tío no podía ir a ningún lado no podía hacer nada hostia saludos desde Calle Hueso van van poniendo postales de donde 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 van yendo no está cerrado nada uy va la cosa mal ya a mi me parece que Dori la ropa de su número se acaba de cerrar la puerta gramática señorita completa los deberes posibles que responden vale estaba haciendo como deberes ver mueve con la cámara tengo que meterle una moneda parece un mapa creo que la idea que da miedo pero a Dori a mi nos encanta los payasos tengo que abrir la boca hostia hay un montón de puzles interactuar también puzles hostia este bonito lo que hay aquí de de puzles se puede mover super perezoso no se pierde ningún número a ver aquí hay una caja ya mira la moneda ya tenemos la moneda genial es para la máquina esta vale Nelson Bros nos la quedamos que hay que hacer que entre en algún sitio en la caja vale hay que buscar las canicas por aquí hay algo más que está todo super oscuro a ver no quería no solo me deja esta a ver bien vamos vamos a espera que ¿qué tengo que hacer? ¿cuándo? esto debe funcionar ¿cómo? no entiendo ¿qué tengo que tirar una o algo desde ahí? a ver que debería caer aquí faltaría una canica o algo ¿no? introduzca la buena parte superior y tira de la palanca derecha hasta abajo palanca derecha ¿qué palanca? amigo amigo ¿qué tengo que hacer? a ver ¿tendrá alguna alguna cosa concreta? vale solo era esta ¿no? a ver y ahora aquí esto hay que moverlo supongo ¿no? mira aquí te indica que hay la llave vale esto va a ser complicado no te caigas joder esto es difícil bueno tengo que volver a empezar ¿va en serio? ¿va en serio tío? joder pues no es fácil ya le aviso esto no es fácil nada fácil nada fácil o o o o o no 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 wow vale hostia bien maestro del laberinto que me ha dado dientes de plástico para qué creo yo esto ah vale para el payaso claro ponérselas no me deja tío ah míralo aquí está nada y ahora que hemos de tocarlos joder no son fáciles los puzzles del juego tienen su cosa ahí va y ahora qué tengo que conseguir algo ah se ha abierto vale perdón esta jirafa es una llave que original vale creo que ahora estas sombras ah vale es que es lo de arriba qué susto tío vale y aquí va el va esto le pone la cabeza vamos a ver A ver. Es un poco tosco el movimiento del... No sé si jugarlo con mando, miren lo que te digo. No creo que sea para jugar con mando este. Ahora sí. Vale. Voy a seguir con el otro otra vez. Dori, siete años. Está como en un circo. Debe ser su casa. Los animales. Esto cada vez se pone más serio. Debe ser estos los padres y la madre que discuten, ¿no? Uy. Se va poniendo siniestro, ¿eh? Coño. Ahí va. Salimos. ¿Qué está pasando? Debo de estar en otro sueño. Bien. Ya tenemos un shift. Dando tirones, ¿eh? Joder. ¿Eh? O sea, que nos ha llamado la niña, ¿eh? Dori y yo salíamos mucho de paseo. Caballito del diablo. Una libélula, ¿no? Vale. Son recuerdos, ¿no? Si me puedo sentar. Anda, mira, está aquí. Hemos visto a la niña, ¿no? Nos la están jugando, ¿eh? ¿Y qué tenía? ¿El circo al lado de la casa o algo o qué? A ver esto. Prefiero no conocer mi futuro. Es el coche de Agatha, una buena amiga de Marta. Maldita niña, tío. Es que no me deja seguirla. Está un poco mal optimizado el juego, por no decir bastante, ¿eh? Mira el circo. Oye, pues no está mal, ¿eh? A ver. Ah, mira, la masa. Esto es un peluche del tigre ese que vimos en el libro. Has descubierto el circo. Voy a mirar antes de entrar, ¿no? Un poquito. Este es el tren fantasma. Me parece terrorífico. Menudo cagueda. Claro, está cerrado, ¿no? Aún tendré el toque. No podemos jugar. Martillo, tío. Piedra de martillo por si acaso, hombre. Qué manía de no prepararse esta gente cuando va a los sitios. A veces comemos juntos tras los espectáculos. Parece que tenían planadas algunas renovaciones. Yo creía que íbamos mal de dinero. A lo largo de los años debo de haber cambiado cientos de estas. Activa un fusible entre bastidores antes de que lleguen los invitados. Instrucciones de carrera a todo terreno. Introduce una moneda para empezar a jugar. La pareja se termina cuando la moto choca contra un obstáculo. consigue mil puntos para una ficha. Pero hay que activar un fusible. Vamos a activar el fusible. No. Teoría. El cable viene de ahí. Ah, mira, lo he encontrado. Mi taller. Vale. Anda. Aquí está el fusible. A ver si puedo reactivar la corriente. Habrá algunas... Vale. Hay que poner un orden, ¿no? La primera es esta. Ok. Siendo que cuando pete es porque no está bien el orden. Vamos a poner a cinco. Venga. Uno. Cuatro. ¿Para qué hacemos? ¿Siete? ¡Ah! Uno, cuatro, siete. Dos. Joder, qué bueno soy. Ya está. Soy Zoan. Puedo leer el futuro. Ven y cobre el dinero. Pero este es como en la peli de Vic, la de Tom Hanks, que desea ser mayor y se hace mayor. Que necesita algo de dinero, ¿no? Supongo. Necesitaremos alguna moneda para la máquina. No hay nada. Vale. Ah, claro. A lo mejor me darán a la moneda si gano el premio ese. Aquí preparaba el número su mujer, ¿no? No hay nada. ¿Aquí hay algo? No hay nada, ¿no? Hay algo que pillar aquí. Vale. Ay, mira qué bien. Ya funciona esto también. ¿Me puedo subir? Vamos. Vamos, que me lleve al sitio, ¿no? No puedo usarlos, ¿no? No, yo creo que tenemos que ir a esta máquina. Y me falta una ficha. Todo va llevado. Vale. Ahora yo creo que necesitamos primero... Aquí considero la moneda. Con la moneda, el token. Algo así. Pues que necesito... Sin monedas no puedo hacer nada. ¿Y dónde consigo las monedas? Pues en algún lado, ¿eh? Tengo que conseguir monedas. No sé dónde, tío. Aquí. ¡Ole, ole! Bien. Volvemos primero a por el Zork. Me ha fijado, es verdad. Es que hay varias cosas para jugar, realmente. Tienes que probarlas todas, quizá. Zohan, merece tu amabilidad. Has perdido algo. Deberías buscarlo. ¡Guau! Largo paseo en coche por la colina. Vale. Cuando llegas, todas las puertas serán abiertas para ti. Oh, wow. Eso es realmente útil, Zohan. Vale. Vamos a ver qué tiene el futuro en mi casa. Vale. A ver, aquí había otra máquina. No funciona esta, vale. Ok. Bien. Vamos a probar esta. Es que debería hacerlo. Yo creo que tengo que hacerlo con el mando, eh. Vale, es que con el mando es mejor, tío. Es muy fácil. Paso del teclado. Esto es más difícil que yo pensé. Eh, ¿qué le da...? ¿Qué ha pasado? Pero si le he dado, ¿no? Pero si lo estaba haciendo bien ahora, ¿no? Mejor he soltado... Me he puesto al medio antes de que salir de ahí. Oye, qué pereza tener que hacer esto otra vez. Vamos. ¿Ya lo tenemos? A ver hasta dónde llego, ¿no? Ya que estoy. Oh, bueno. Gana el juego. Bien. Vale, me han dado... Ah, mira, ¿ves? Me han dado una ficha. Un token. Vale, bien. Vale. Esto va con moneda también, ¿no? Pero este no va. ¿El token dónde iba? ¿Vale? ¿Aquí? Ah, aquí. Vale. Y ahora esto, ¿no? ¿Por qué Torlink? Bien. Vale. ¿Con cuál se corre? ¿Con el mando? Con el mando no sé con cuál se corre. A lo mejor es... Vale, ya está. Welcome to... Pornhouse. Dory siempre me ha arrastrado a estos sitios. Creo que le encanta asustarme. Son puertos... Son como sitios giratorios, ¿no? La madre que lo parió. Ya me voy al primero del día. ¿Qué es esto? Se parece al payaso del circo. ¿Cómo se llamaba? Buah. Buah. Se vienen sustazos. Tengo miedo, tío. En serio, ¿eh? This way. Seguro. Va, a ver qué me caerá. Guardando. Basta de juegos. Se viene un sustazo, ¿eh? Madre que los parió ya. ¿Por qué nunca está la A de wey aquí? Siempre falta la A. Y esta me recuerda en el Tibidabo que había en Barcelona. Para qué atracciones hay más antiguo que hay. Esta zona que se va moviendo así es la lanzación de mareo, ¿no? Como si se moviera el puente en que en realidad solo se mueve esto. Es un efecto óptico. Cuidado aquí. Ajá. Ah, mire, el fondo era... Esto, ¿eh? Hostia, está muy guapo, ¿no? Es como de los años... Que sé, 40, ¿no? O así. ¿Ya salgo? No hay nada, ¿no? Hostia. Se ha caído. Qué bien, ¿no? Las letras. Cayendo del cielo. Es súper lineal el juego, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Estamos con los cambios de puertas y tal. Tenemos que volver a girarnos. Realmente no hay otra salida. Mira, mira. Ahora sí. Joder. Qué locura, ¿no? Esta no es, esta es más falsa de que vamos. Madre que me ha parido la anilla. A train? A Dory's train. Tengo que seguirlo, ¿no? Y se ha parado. Me da muy mal el rollo, tío. Esto era un coleccionable. también. Hay 10 realmente de coleccionables. Llevamos 4. Vale, estamos abajo. Esto lo habíamos visto desde allí, pero ya hemos venido. Pasaré todo el día persiguiendo a la niña esta. Una puerta nueva de la casa. ¿Por qué me resulta tan familiar? Ahora hay que girarse otra vez. Ah, vale. Es un ascensor. Vamos para abajo. Estamos descendiendo. A ver dónde nos lleva. Uy, a los infiernos. Buah. Qué bien. Qué maravilla. Uy, Dios. Joder, es que me los... Lo van a volver a hacer, ¿no? Se radia, se radia. Venga. Venga. Quédese una vez un hombre y una mujer joven es que se enamoran en un lugar especial. En un lugar especial. Yo creo que será en un circo, ¿no? Vale, tengo que elegir, claro. Un lugar especial. Si todo va de un circo. Creo que tiene sentido, ¿no? Esto suena como a Martha y a mí. Poco después de que se casaron y tuvieron una niña juntos. Una hija sana que lo era todo para ambos. Dori. Mary o Emily. Pero se ha quedado claro que es Dori. ¿Cómo acaba la historia? ¿Por qué va de nuestra familia? Cada vez está más chungo esto, ¿eh? A medida que crecía, seguía con júbilo los pasos de su madre. No obstante, en su gobierno se topó con obstáculos. El dinero era escaso, pero no tanto como el tiempo que pasaban los tres juntos. Y así el camino los lleva a un final inevitable. ¿Inevitable? ¡Ja! ¡Pam, pam, pam! Me da que es este, ¿eh? Estoy al circo. Completa la habitación de la casa de la risa sin equivocarte de puerta. Bien. ¿Qué se supone que significa? Debo persuaderme y encontrar a Dori. Hostia, qué fuerte, tío. ¿Se va a cerrar? Bueno, era bastante sencillo esto, ¿no? O sea, se ha roto la... Algo pasó, ¿no? Como trágico. Bueno, ya de hecho, desde el principio te lo puedes imaginar. Uy, a ver. Si es que lo sabía, tío. Si es que lo sabía, ¿eh? Ahí va. Me están llevando, ¿eh? Hostia, la casa de fantasma, ¿no? Algo así. ¿Y qué hago? ¿Por aquí? ¿Puedo subir? Joder. No. Hostia, la piel de gallina, tío. Qué mal rollo las caras estas. Uf, qué mal rollo, ¿eh? ¿De juego? Es que el mundo circo, payasos. Esto me... No sé, me da muy bien. Ah, hostia, una sala de espejos ahora. Eh, voy a ir a la otra. Es que hay varios caminos, ¿eh? Es un laberinto, tío. Uf, qué mal rollo. ¿Qué hago yo, Dan? A ver. Por aquí. Quizás. Ah. Bien. Creo que vamos bien, ¿eh? Puta niña. La odio, ¿eh? Odio a esta niña, ¿eh? Te lo juro. Hostia, tío. ¿Y ahora qué? Oh, no me está gustando nada esta zona, ¿eh? Laberintica. Y nada. Mierda de niña, tío. ¿Eh? Qué mal hecha estás, por favor. Qué mal hecha estás. Por aquí. No sé dónde te veo, perra. Joder. Innecesario esto, tío. De verdad, ¿eh? Bueno, hemos salido, va. Venga, ¿ahora qué? Ahora me giro para atrás. Van a encontrar una salida. Buah. Qué siniestro, tío. Esto supongo que lo construíamos nosotros. Como hemos visto en el taller, él construía todas estas cosas. Buenas. Muy bien, hombre. Va, si ya no veo nada, genial. Pasa. Se ven susurros, ¿no? ¿Podemos ir al lago? Te prometo que ya he hecho todos los deberes. Pues... ¡Ah! A ver... Se cierra. Se va a caer esta escalera o algo. Papi, ¿has visto lo alta que estaba? Volaba con una superheroína. La aliamos parda con la niña, fijo. ¿Esto es donde habíamos venido? Lo siento, mamá. Tengo que ensayar con mamá. Ya te veré a la noche. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero si el futuro que buscas no es el tuyo, tal vez el camino ante ti pueda llevarte a tu pasado. ¿Lo seguirás a sabiendas de que te llevará a la perdición? Una vez más. Ve y busca la verdad. Debo de estar soñando. No entiendo nada. Pues si tú no entiendes nada, hijo, yo ni te cuento. Tan solo quiero despertarme. Me han dado un logro o algo, pero. ¿Están llamando? A ver. Me están llamando. qué qué polla es una cabina menuda pesadilla necesito algo para estos dolores de cabeza qué locura de sueño y las medicinas suelo dejarlas siempre al lado de la cama espero encontrar rápido antes de que la jaqueca vaya más vale es como que la que solo calma un poco todo lo que le está pasando con las pastillas si no las encuentra por eso supongo que también está en este paranoia a ver si las encontramos aquí no estaban bueno hemos vuelto a la habitación ¿no estaba buscando a Dory? no, solo fue parte de un sueño listas de pastillas vacías pero no son las mías ahí tampoco entrada para el circo ¿para qué las guardaríamos? la he guardado ¿no? a ver si es un coleccionable ¿por qué siento que la llave está ahí dentro? ¿dónde está la figura? pero ahora no está la figura la figurita que pesados o nos han encerrado o nos hemos encerrado vale, hemos de buscar la figura ¿no? quejas de mudanza ¿por qué estamos recogiendo todo? a ver, que no se ha enterado que la hija de la madre como que ya no están ¿no? me cuesta entenderlo al chaval ah, mira la figurita ¿por qué está aquí ahora? ¿por qué esto también está tapado? bueno, pues vamos a ponerla otra vez un poco repetitivo ¿no? lo de la llave vale qué hora es debería ir a ver si Martha y Doris también me siento sin la música de Martha sonando ¿la ponemos? ah, no la puedo poner mejor hay que buscar un toka un disco de ella ¿no? a ver a 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 estoy mirando a ver si encuentro algo ¿dónde está la otra? hay no yo aquí no veo nada voy a echar un ojo rápido por si me he dejado algo no parece ¿no? a ver armario eh cuidado aquí hay algo pero pero nada Tori estará durmiendo pero irá a verla de todas formas por si acaso esta sigue sin poder abrirse vamos cepillo de Dory cepillo de Dory cepillo de Dory A ver. Cerrada. Sabe que no deben cerrarse en su cuarto. Pues no sé. Tengo que hacer ahora. Bueno, no hay nada aquí. Marta aún debería estar despierta. Ahora vamos a ver a Marta, ¿no? A la madre. La música ya va entonándose. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le ha pasado en nuestro baño? Uff. Van ser las vacías vacías. Solo vemos en ocasiones especiales. Sí, sí. Se nota, se nota. Solo en especiales. Ah. No, se viene sustazo. Sí, es que era algo obvio. Ahí va. Niña de mierda, tío. El ojo. El ojo. La odio esta niña, ¿eh? La odio. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Unas cartas del tarot del loco, la dejo aquí para que yo la vea. Wow, hay mucha luz, no veo nada, vamos mirando un poco, ¿no?, la habitación, eh, aquí hay algo, venta doble, demasiado peligroso para ella, malabares, no, ya está muy visto, salto mortal, no sé si lo conseguimos, pero empezaremos a practicarlo, llevar a Dori sobre los hombros, podría valer más luces, puede que Walter pueda construir unos cañones de comete y para donar al final, vale, estaba planeando nuevos trucos, no dejamos que Dori entre aquí porque Marta usa muchos productos químicos para pintar, ay, vamos la fortuna en pintura en esta casa, ay, ojo, ¿de verdad?, ¿me está observando?, ¿eh? Vale, creo que, claro, hemos de poner algo en los platos, ¿no?, estos platos hay que ponerle alguna cosa, vamos a subir arriba, vamos a subir arriba, hostia, es weirder y weirder, pues es posible, ¿verse algo primero? hostia, 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 ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Está dando vueltas, ¿no? ¿Qué va a haber, no? Estoy muerto. No quiero mirar. No sé cómo lo he hecho, ¿eh? ¿A ver dónde va ahora? Pero con cuidado, ¿eh? Es que no sé dónde va. Está siguiendo, ¿verdad? No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Joder, qué mal rollo. Bueno, ¿me puede decir alguien que tengo que hacer aquí? ¿Qué? A ver. Espérate. Bueno, al menos. Parece que no me ve. Bueno, y aquí no me... Uf. O sea, es el ruido, ¿eh? Yo creo que lo que detecta... Joder. Oh. A ver si lo pongo. ¿Qué pasa aquí ahora? Si pongo eso allí. No, tío, no. No me molestes mientras pinto. Volvamos luego. Tengo que llenar los tres platos con algo, creo. No es suficiente, claro. Tengo que la extraña de sentir que aquí falta algo. Vale, hay que ir, ¿eh? A ver. Tengo que ir con cuidado, ¿eh? A ver dónde va. Va para aquí otra vez, tío. Qué pesado es. Oh. ¿Has visto? Es que hay plantas ahí. Tengo que vigilar, ¿eh? Vale, cuando... Yo creo que ahora están tapándome esa zona que tengo que ir ahí. A ver primero. Hay como plantas ahora, para que no pueda ir a según que sitios. Esperaré a que vuelva para allí. No sé si tengo que ir. No sé. Bueno, ahora veremos. A ver. Qué mal rollo, tío. Pues si hay algo ahí. ¿Dónde hay velas? Aquí está. Bien. ¿Dónde hay más velas? Ahí hay velas. Ahí debe haber algo que me falta también. Pero no sé si tengo que ir... Cada vez llevando una cosa. Vamos a dejar otra. Vale. Ahora no, Walter. No tenemos que... Tenemos que poner los números, ¿no? Tenemos que poner los números delante de ella. ¿De qué quería hablar ella? Eso es. La habitación ha cambiado otra vez. Debo seguir buscando. Al saque. Van cambiando la habitación, ¿eh? Claro. ¿Cómo hago que no me vea? Miradla. ¿Por dónde irá? El problema es ese, ¿no? Que ya no hay salida ahora. A ver. Tendré que investigar. Claro. 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 No tengo. Nos vamos. Nos vamos. Miro. ¡Fuah! Qué cabrones. Qué mal rollo este zona, ¿eh? No me ha pillado, ¿eh? Ni una vez. Súper éxito. Qué asco de zona, tío. Vaya mujer. ¡Hala! Se acabó. Bueno, se acabó. Se acabó lo de los objetos. Ahora... A ver qué me falta. Obtén todos los objetos de la Tarzin que te pillen. Vale, el padre quería que dejara lo de los espectáculos a la niña, pero la madre no. Vale. Nada. Mal rollo, tío. Seguro que es esa ahora. ¿Puedo ir? ¡Aaah! ¿Me ha matado? ¿Qué mal rollo, tío? ¿Tengo pastillitas o qué? No. Vale. Seguimos. ¿Otra vez la cajita tendré que hacer? No. ¿Estará abierto ahora? Bueno, al menos está colocada, ¿no? ¡Aan! Esta vez, abierta. Hostia, lo de la mujer me ha dado un mal rollo, tío. ¿Qué ha sido ese sueño? Sí, deberíamos ser felices. ¿Por qué tenía ese aspecto? Sí. Sí. Mira, no me había dado cuenta de esto. Esto ya estaba aquí, esta figura. Vamos a ver si el yuyu queda. ¡Eh! ¡Por fin! Esta se abre. A ver, la otra. Esta no. Mira, una nueva zona. La cocina no debería estar aquí. Vale, hombre. Fantástico. Una llave. Ah, la del garaje. ¿No tenía que viajar o no sé qué? Hacer unos kilómetros. Decía. La máquina se ha de adivinar al futuro. Voy a cerrar la nevera, eh. ¿Qué? Que se va al frío, tío. Y consume mucho esto. Yo siempre he hecho los platos. Esta no puede ser nuestra cocina. Pues, amigo. Tienes hecho una mierda ahora mismo. Vamos a mirar, ¿no? Por si hubiera alguna... Me gusta que puedas abrir coro, aunque no hay absolutamente nada. Un poco de pérdida de tiempo, pero es curiosear, ¿no? No parece que haya nada. ¡Anda! Es una bombilla, ¿no? La dibujaba, la pintaba luego. Bien. Marta es un poco rancia, ¿eh? Que no le gusta nada, tú. Hemos venido por aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo? Esto es el garaje. Me mola. ¿Qué hace aquí arriba el taller? ¿Qué supone que es esto? Parece un código. Ah, vale. Vale. Son tres cifras, ¿no? Supongo que tenemos que combinarlas. Esto que es como una ley, un paro. A ver si encuentro eso. Marta me estuvo hablando el otro día de estos números cisternienses. Siempre los extraños en la página derecha. A ver, vamos a mirar un poco. Un maniquí es algo muy útil en el circo. Solo quedan las piernas. Si encontramos, a lo mejor nos da algo, claro. Mira. Vale, hay que reconstruirlo, ¿no? Mano de maniquí. Lleva un puntero láser. Vamos pillándolo todo. Sí, bueno. Desperdigado, sí, bueno. Ah, mira. Bombilla nueva para el escenario. Reparar el carbestante. Pata nueva para el caballo del carcel. Voy a pintar la puerta del payaso. A ver, ¿qué más falta aquí? Vale, a ver. Vale, un torso. Ya lo tenemos todo, creo, en esto. Vale. Este va aquí. Tiene números aquí puestos, ¿no? Está apuntando a algo, ¿vale? Esto es lo que... Vale, el orden que tengo que seguir, ¿no? Para las cosas. El 1. Si lo pones a posición... Ya, ya lo entiendo. Vale, ya lo entiendo. La parte del cuerpo que tenía este símbolo. Para el primer número, por el primer símbolo que tenemos que encontrar. Vamos a hacer esta combinación. Vale, para que me salga este dibujo. He de mirar cuál de éstas es el símbolo que hay. Vale, entonces... Tenemos que poner el 1 en el 2. Porque es este símbolo de aquí, ¿no? Este y este. Con un palo. Vale, el 1 en el 2. 2. En este de aquí. El 4. Y el 1. 2, 4, 1. Creo, ¿eh? 2. 2. 2. Este. 2. 2. 4. Y... 1. Yo creo que esto nos dirá el primer símbolo. Apunta algo concreto. Ah, mira. Vale, el primer símbolo es esto. Vale. Pues vamos. ¿Qué es? Deberíamos mirar esto, ¿no? Este era, ¿no? Vale. Ahora vamos a buscar el 2. ¿Qué es? Este de aquí, el 2. Vamos a buscar la combinación. A ver. 4, 1, 4. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 6. 7. 9. Y 4. 4. 1. no va 4-1-4 venga, a ver pero, uy, un poco al techo, tío vale, sí, sí es un símbolo, vale, es como un cuadrado con un palo este en el 2 ah, mirad, es este, creo ya está bien puesto vale, y en el último, 2-3-5 volvemos 2 3 5 y va aquí a ver uy no puedo pillarlo, tío ah, bueno, vale vale, como una T y un círculo una T y un círculo ya ha estado guay este a ver si ha funcionado también debería estar uy, no está ese símbolo ah, sí, ese símbolo bien, pues muy guapo, eh muy guapo este puzzle muy guapo le añadiría un compornio secreto una empuñadura a veces lo uso para guardar cosas que no quiero que vea a Marta ¿me habré dejado algo dentro? voy a desmontarlo encima de la mesa ¿cómo? ah, se ha sentado debería estar cogiendo la puñal para que salga a ver o sea que ha guardado algo aquí ¿qué hay dentro? murmullo murmullo 7 años a ver términos y condiciones o se divorciaron algo ¿qué clase de contrato absurdo es este? ¿por qué no recuerdo esto? ¿por qué diantes ya mi firma? yo nunca hubiese firmado algo así hostia, la mujer está obsesionada con que trabajara la niña ¿no? Dory estará contratada por el circo por un periodo de 7 años a partir de la fecha de la firma este contrato será realmente vinculante y será aplicable ante un tribunal de justicia durante este tiempo se requerirá que Dory actúe con todos los espectáculos y eventos del circo según lo determine el director del mismo esto incluye un día completo de ensayos antes de cada espectáculo y sesiones de entrenamiento que sumen al menos 40 horas semanales tendrá cubiertas dietas alojamiento y atención médica de calidad mientras siga vigente el contrato con el circo el circo garantizará que tales servicios cumplan o superen las normativas relevantes de salud a cambio el circo proporcionará a Dory un salario mensual cualquier actuación que se pierda proporcionará su salario hostia puta y solo finalizar el contrato cuando cumpla 18 años el circo está exento trasplegar por cualquier daño o lesión pero qué caso de contrato qué mierda de padres son estos no no sé si algo más qué demonios un tren o un tren ahora estoy en un tren maravilloso pues vale a ver si hay algún coleccionable por aquí qué cojones vale pues ha guardado esto vale pues vamos a seguir sí que tengo que decir del juego solo una cosa a nivel de que hay cositas que no me acaban de gustar y es cuando te lo venden el juego te venden con los gráficos mucho mejores realmente estoy jugando a máximo a resolución y no es que gráficamente sea nada ningún portento tal y como te lo venden pero bueno aún así se ve bien el juego pero vamos reconozco ese olor pero vamos que era del otro mundo tampoco a ver a veces ayudaba a dar de comer a Emma le chiflaban las manzanas supongo que aquí están los animales vale aquí habrá follón van a dar un sustazo algún animal sabía me cago en la mayor la mayor de nuestros elefantes un animal adorable pero un circo no era el lugar apropiado para ella nadie debería estar encerrado de esa manera vale por lo que hemos ido viendo no era como que no veo mucho tampoco si os soy sincero como que la la madre quería seguir explotando a la niña no y él quería que la niña tuviera una infancia normal sin tener que trabajar pero lo del contrato que él firma es como muy heavy no lo cual entiendo que no será todo tan sencillo vale algo me gusta que se pueda también en buscar cosillas lo que pasa que la mayoría luego de cosas no sirven para nada los cajones este no sé bien seguimos ¿a dónde vamos? ¿qué hay algo? ¡buah! ¡ay, ay, ay! mira, este sería el compartimento de la hija, ¿no? supongo ¡ah, no! Rodri, el payaso, dormía aquí junto a nuestro mago ¿cómo se llamaba? nunca me han gustado los magos siempre juegan con tu mente bueno, a mí lo que no me gusta son los payasos la verdad ¿ves? esto no me gusta, tío no me molan nada los payasos ¿quién dormía aquí? no sé, pero lo tiene hecho una mierda esto, ¿vale? alguien con cuidado de animales, seguro nuestro cubículo nuestro cubículo aunque yo a menudo me pasaba las noches en el taller no creo que fuese lo más sano para nuestra relación ¿hay algo? este ya lo había visto ¿no me parece? el cómic este ¿eh? Martha se lo regaló a Dorit tras su primer número un coleccionable ¡buah! 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 el circo empezó a perder gente hacía ya mucho tiempo aquí hay algo es la razón por la que el tren dejó de ser rentable y el circo tuvo que asentarse y compramos una casa que no nos podíamos permitir ¿qué hace aquí? ese maniquí espeluznante también tiene otro que tiene como señales de esas ¿veis? uno, dos ah, bueno de hecho es el que teníamos ¿no? en el taller y otro está lleno siguiente bien este era nuestro salón para pasar el rato la mayoría de la comida era recalentada Rodri cocina a veces su estofado especial de carne enlatada era increíble venga ala arreglado estaba muy guay ¿no? tener ese tren hostia estaba genial pero está lleno de estos maniquís esto es lo que no no acabo de entender está guay esta ambientación ¿eh? era un suplicio jugar cuando había mucho traqueteo así que le añadí una placa de metal y lo puso unos imanes a las piezas hombre tiene sentido ¿no? pensándolo bien el tiempo que pasamos aquí no estaba mal qué pena que el circo haya cerrado todavía trabajo aquí Martha y Dory aún tienen sus números solo que ya no viajamos por ahí ¿no? que le nula la memoria bueno hasta aquí ha sido tranquilito seguro que ahora se va a complicar aquí ya está la cola más jodida este es el taller ¿no? he dado la vuelta estoy en el taller otra vez pues sí te voy me sigue algo no me cago en me está siguiendo algo ya me puedo ir yo paso yo paso mierda una palanca necesito una palanca ¿no? ¿con qué? ah vale falta la palanca falta la palanca claro ya ha llegado ¿dónde ¿dónde encuentro una palanca tío? aquí la tengo la tengo la tengo ¿o no? no puede ser ¿cómo lo hago tío? ¿dónde me han dejado ahora? pues no puede correr más ¿sabes? venga hombre te está buscando alguien no puedes correr tío venga va sí aquí podría hacer un punto de guardado tío este es el del maniquí voy a dejarlo abierto a ver es que el problema tengo que hacer que lo miro que lo y se vuelve a cerrar ¿sabes? el vagón es increíble te hace hacer mil cosas venga va ya estamos otra vez vamos es que tienes que ir haciéndolo todo a la vez ¿sabes? acabó vale pesadilla de bicho tío vale ¿ahora qué? ¿cómo salgo del tren? ¿puedo salir o estoy atrapado en esta pesadilla? me 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 Gracias por ver el video.